Música Música Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué y ahora se fue, y aunque tu nombre no me lo sé, igual de tío me pisé, ¿dónde estás, dime adiós? Sigo buscándote en LA, New York, Berlin, entre el humo y la gente, te perdí, preguntando por ahí, en los bares de Madrid, pero allá tampoco yo te conseguí. Sigo buscándote en LA, New York, Berlin, entre el humo y la gente, te perdí, preguntando por ahí, en los bares de Madrid, pero allá tampoco yo te conseguí. Lady, 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 se dice que me está traqueando, y yo sigo aquí escondida, como un detective indagando, pero yo estoy fugitiva. Argentina, pero cuando tú llegues, yo me voy pa' Argentina, tú no entiendes que todo lo que empieza termina, esto no fue un hasta luego, fue una despedida, y no estoy arrepentido. ¡Suscríbete! Sigo buscándote en LA, New York, Berlin, entre el humo y la gente, te perdí, preguntando por ahí, en los bares de Madrid, pero allá tampoco yo, te conseguí, Sigue buscándome en LA, New York, Berlín Recorriendo todos los bares de París Si me encuentras por ahí, diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó, Ocuá, Mexi Recorriendo todos los bares de París